Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Oscar May, soy doctor en Ingeniería con la Especialidad de Energías Renovables y hoy tengo la oportunidad de presentar ante ustedes una plática corta, interesante, titulada Categorización Territorial de Vivienda de Interés Social en México a partir de patrones climáticos y demanda energética. Todo esto encaminado hacia estrategias de Net Zero Building. El trabajo que estoy presentando pues es una colaboración entre la Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad Autónoma de Campeche. Revisamos su servidor, el doctor Oscar May, el doctor Mario Jiménez, el doctor Bazan Ali y el doctor Felipe No Pata. Empezamos hablando de que en México una de las edificaciones más comunes a lo largo de todo el territorio es esta que vemos aquí que recibe el nombre de Casa de Interés Social, catalogada por el Econavi y el Infonavit como una casa aproximadamente de 69 metros cuadrados que tiene ciertas características constructivas que pues nos orillan abordarlas desde el punto de vista de las ganancias de calor y la eficiencia energética. Estas casas están caracterizadas por tener un sistema constructivo basado en mampostería ya sea mediante bloques constructivos en algunas partes del sureste, centro y norte del país y más en el centro del país tenemos también que se utilizan sistemas constructivos a base de lo que se ilumina ladrillo, ladrillo rojo o tabique. La principal desventaja de construir de esta forma en el país pues es que estos materiales por sus propiedades físicas se iluminan como materiales de alta masa térmica. ¿Qué quiere decir esto? Almacenan mucho calor en el día y ese calor lo retienen y lo liberan durante la noche. En la mayor proporción pues lo pueden liberar hacia el interior de las viviendas. Aquí podemos ver una gráfica de una casa construida a base de materiales de concreto donde pues la línea de color azul representa la temperatura ambiente a lo largo del día. Este es lo que llamamos la franja de confort térmico y la línea naranja es la temperatura que suscita al interior de la vivienda a lo largo de un día completo. Como podemos ver en ningún momento la temperatura de la vivienda logra estar dentro de la zona de confort para un caso por ejemplo de clima cálido en verano lo cual pues indica que estamos durante todo el año o durante la parte del verano y casi todo el año en algunas partes del país con condiciones de clima pues desfavorable. Pues esto que se traduce pues entendemos que para poder mitigar estos efectos tenemos que requerir equipos que se llaman equipos de climatización artificial principalmente el aire acondicionado y aquí podemos ver una gráfica de la CONUE donde nos muestra cómo va incrementándose el consumo de energía eléctrica a lo largo de diferentes años principalmente para el caso de climas cálidos en el país debido a la necesidad de climatización para llegar al confort térmico es decir que esta curva se reduzca hasta este punto lo cual pues implica emisiones de dióxido de carbono y también pues la generación de altos costos por parte de los usuarios de las viviendas. Bueno, en el caso de México pues vemos que este tipo de casas no es construida de forma aislada es construida a través de complejos que se llaman fraccionamientos y pues esto implica un alto consumo de energía para cada uno de los que consumen estas casas multiplicado por el número de viviendas pues existen algunos efectos que podemos decir efectos de patrones patrones operativos y patrones climáticos que influyen a lo largo de todo el territorio hay un problema pues no tenemos el mismo tipo de clima en todo el país como podemos ver en esta gráfica el clima de México es muy vasto por lo cual los factores climáticos son un problema para poder determinar estrategias de reducción de emisiones y reducción de contaminantes y reducción de energía utilizada del mismo tiempo pues los patrones de uso van variando también de región por la variación horaria, la salida, la puesta del sol, el tipo de clima estos dos juegos entre los patrones operativos y los patrones climáticos hacen muy difícil desarrollar estrategias generales en el país para poder contrarrestar los efectos del uso de energía para llegar a niveles de confort en otras palabras para poder cumplir con lo que se le llama hoy en día el net zero building edificios que consuman una menor cantidad de energía y que emitan pocas emisiones de dióxido de carbón para tal efecto pues nosotros nos dimos a la tarea de hacer un pequeño análisis considerando el siguiente escenario se hizo un análisis de la vivienda de interés social tomando como características bases la casa, el promedio que nosotros conocemos con características constructivas basándonos principalmente en el blog mampostería que es la que más predomina en todo el país usos horarios más o menos de ocupación de las personas a través de encuestas que obtuvimos de la CONAVI consumo de aire acondicionado tomando como base el aire acondicionado estándar en México y tomando como una temperatura fija una temperatura de confort una temperatura 24 grados determinada principalmente por indicadores como la RAE para poder hacer análisis de consumo de energía en viviendas todas las características las vaciamos en un software que se llama Design Builder y al mismo tiempo pues conseguimos trabajar con todos los ficheros climáticos del país los 2440 ficheros climáticos fueron cargados también en este software para poder simular las condiciones de consumo energético por climatización artificial en todo el país esto quiere decir que analizamos los 2440 patrones energéticos para todo el país con el fin de determinar pues si existían comportamientos a lo largo del país donde podamos nosotros focalizar estrategias de net zero building bueno partiendo de todo esto pues se generó una base de datos donde analizamos cuatro tipos de variables el consumo energético por uso de climatización aquí lo mostramos en forma de mapas pero en realidad son bases de datos enormes que se generaron las horas de operación pues por el uso de estos aires acondicionados las temperaturas ambientes que se dan en las diferentes partes de la república que estos son meramente de los archivos meteorológicos y la humedad relativa la ponderamos como un elemento esencial en este tipo de estudio una vez que conseguimos todo esto que al final se traduce en 9760 muestras climáticas de todo el país obtenidas a través de la simulación en el software de Usain Builder pues nos dimos a la tarea de ver cómo interactúan estas variables entre ellas bueno pues ¿qué fue lo que encontramos? esta es una gráfica de correlaciones entre la consumo de energía humedad relativa temperatura ambiente y las horas de operación pues podemos ver y aquí cada uno de estos puntitos o estos códigos de colores que vemos dispersos aquí pues nos hacen alusión a los municipios correspondientes a los 32 estados del país o sea es una gran cantidad una cantidad considerable de datos ¿qué encontramos de este análisis? bueno como era de esperarse la relación entre el consumo de energía eléctrica y la temperatura ambiente es casi lineal podríamos decir entonces que si hay una relación muy directa entre la temperatura y el consumo de energía eléctrica para reducir la temperatura y alcanzar el confort térmico sin embargo vemos que hay otros patrones que pues no están tan bien definidos que consideramos o que está bien documentado mejor dicho que afectan al momento del uso de energía eléctrica para climatización las horas de operación pues vemos que no hay un patrón tan bien determinado como estas líneas rectas que vemos acá tampoco vemos que hay un patrón bien determinado entre la humedad relativa sin embargo estudios previos demuestran que sí son factores influyentes entonces si tenemos un conjunto de datos como el que vemos aquí distribuidos y regados a lo largo de todo el mapa y patrones que pueden afectar el desempeño ¿cómo podemos hacer una clasificación de México para poder determinar estrategias? bueno entonces recurrimos al uso de una herramienta de la baraja de opciones que hoy en día tiene la inteligencia artificial que recibe nombre de herramientas de clustering ¿sí? o herramientas de agrupamiento específicamente nosotros utilizamos esta que recibe el nombre de coming clustering ¿qué es un clúster? son herramientas que prácticamente nos van a servir como el caso que tenemos aquí tenemos un montón de datos regados pues va a determinar cómo estos datos que están distribuidos entre sí pueden clasificarse o agruparse de acuerdo a que aquellos que son más parecidos entre ellos pero diferentes a los demás ¿cómo hace esto la clusterización? ¿sí? bueno pues aquí podemos ver un caso muy sencillo hablando de canicas nosotros primero tenemos que definir un número K que es el número de grupos que nosotros quisiéramos crear o sea nosotros definimos el número de grupos y a partir de este número de grupos se va calculando el promedio calculan el promedio calculan la media de estos grupos y si esta media es una media podemos decir dispareja entonces vuelve a hacer otro cálculo vuelve a mandar a elementos que tenía considerados en otro grupo los vuelve a juntar de determinada forma vuelve a hacer el cálculo y este proceso que es un proceso iterativo de ir seleccionando e ir asignando a grupos predeterminados cada uno de los elementos pues lo va haciendo de forma iterativa o repetidamente hasta que encontremos el mejor patrón o el patrón más simétrico posible que es a lo que llamamos pues el clúster o el grupo ¿si? a ojo de buen cubero aquí podríamos pensar que los grupos son este este y este pero haciendo la matemática correspondiente pues encontramos que en realidad estos elementos tienen más parecido entre sí que estos otros y estos parece que estaban pegados pero en realidad sí tenían su clasificación ¿cómo hacen esto? bueno el algoritmo trabaja a partir de algo que se le llama la distancia euclidiana que si lo vemos en dos dimensiones una distancia euclidiana no es otra cosa más que resolver un teorema de Pitágoras ¿si? a partir de la distancia más cercana que hay entre los puntitos de un mismo grupo pues podemos encontrar cuáles pertenecen a ciertos patrones y cuáles no así como vemos aquí en este GIF animado llevándolo a una escala un poquito más grande 3, 4, 5 n dimensiones pues ya se utiliza este que es el término más correcto que se llama distancia euclidiana que prácticamente es calcular la distancia n dimensional entre los espacios bueno pues esta estrategia y esta forma de poder clasificar grupos así como los teníamos regados en la diapositiva anterior pues nos ayuda para poder bueno aquí tenemos ya un ejemplo ¿si? de cómo clasificar los grupos a través de la distancia euclidiana y pues nos va a ayudar para poder obtener el siguiente patrón que nos interesa nuestro patrón es querer agrupar tenemos nuestros datos regados como vemos en este ejemplo y los queremos así como aquí y queremos acomodarlos entonces las bases de datos que nosotros encontramos los 9.760 muestras de datos climáticos pues las metimos en un script o en un código de programación de phyton a través de una biblioteca muy común utilizada en la literatura para hacer clasificaciones que es la que se conoce como SK-LEAR esta biblioteca SK-LEAR pues tiene entre diferentes herramientas de inteligencia artificial pues la que estamos practicando ¿cómo se trabaja el clúster? había dicho anteriormente que el clúster requiere que nosotros predefinamos un número de grupos bueno para poder hacer eso nosotros asignamos en este caso empezamos asignando 2 hasta 20 grupos y vamos viendo el comportamiento a través de diversas pruebas podemos definir el número óptimo de clústers en este caso la técnica que se utilizó es la técnica de la curva de ELBO que nos dice tu clúster óptimo está donde está el codo de la curva bueno pues aquí está el codo de la curva pero podemos encontrar que existen tres patrones con cual nos vamos a quedar bueno nosotros nos estamos quedando con el siguiente estamos analizando el caso de 3 4 y 5 grupos para ver cuál sería el mejor en la siguiente curva pues vemos el caso de los 3 grupos en el caso de los 3 grupos aquí estoy haciendo una gráfica en el cual este eje es el eje del consumo de electricidad este eje es el eje de las horas de operación y este eje es el de la unidad relativa se omitió la temperatura ambiente por su relación tan directa con el consumo eléctrico y podemos ver que utilizando 3 clúster existe una clasificación muy interesante divide en 3 grupos muy determinados el comportamiento donde una de las cosas más interesantes es que estos grupos están escalados en función de la unidad relativa prácticamente llegando a la 55% de la unidad relativa y se genera el primer grupo el segundo grupo es entre el 70 y el tercero casi llegando al 90 y si rotamos la imagen que este es el otro caso este es el caso de las horas de operación distribuidas en la unidad relativa que se ve muy perfecto todos los datos y este es el caso de las horas de la potencia eléctrica en función de la unidad relativa también donde se pueden apreciar nuevamente que unos muy buenos grupos formados sin embargo que alcanzamos a ver que hay una gran cantidad de datos en esta parte por lo cual tal vez agregando un segundo grupo un grupo adicional podemos ver otro patrón que es el que está aquí en este caso es el caso de los cuatro clusters y aquí podemos ver nuevamente que si hay un grupo o un pequeño grupito más en este punto intermedio donde si hubo una subdivisión nuevamente muy pero muy marcada por la humedad relativa si la humedad relativa fue un patrón muy importante aunque en el análisis de correlación pareciera que no había así por último vamos a ver qué pasa si le añadimos otro grupo más porque aquí pareciera que también este hay muchos datos amontonados y si existe la posibilidad de añadir un quinto grupo que se vería más o menos de esta forma de manera tridimensional y si lo abordamos desde el punto de vista de las humedades como ya hemos estado hablando pues aquí ya empieza a haber este un amontonamiento de los datos desde el punto de vista de las horas de operación ahora desde el punto de vista de la potencia eléctrica pues si podemos ver que podría haber la necesidad de utilizar este quinto grupo porque hay una patrón en el cual hay altos consumos a este a ciertas humedades relativas desde el punto de vista matemático podríamos decir que el clúster 4 y el clúster 5 son los más adecuados para clasificar todos los municipios del país sin embargo vale la pena hacer el análisis desde el punto de vista ya más un poco más visual y territorial que es el que les muestro aquí y aquí tenemos este análisis para el caso de México con 4 clúster y con 5 clúster podemos ver el caso de los 4 clúster está muy bien definido una división territorial entre norte entre perdón entre la parte norte la parte centro centro oeste del país un poquito por acá vemos que se pinta de azul el sureste y también se pinta de otra tonalidad el noroeste del país que eso nos indica que puede haber unos buenos patrones operativos o interesantes patrones cuando agregamos el quinto clúster vemos que se fracciona un poquito más pero dejan islas pequeñas islas en este caso el clúster 5 son pequeñas islas distribuidas Chiapas prácticamente quedó como aislado la península de Yucatán queda como aislada y todo este patrón que habíamos observado acá desaparece esto nos hace entender que tal vez el clúster 5 aunque matemáticamente pudiera ser interesante geográficamente desbalancea todo lo que viene siendo el proceso estos clústeres son interesantes porque también analizando sus respectivos centroides podemos ver lo que habíamos hablado hay una clara subdivisión por el uso de las humedades relativas que está vinculado también a las horas de operación y podemos también entender que el primer clúster es el que tiene mayor número de ciudades de los 2.440 del país 1.086 están vinculados al primer clúster y el segundo clúster el cuarto clúster que es el clúster más cálido pues es también el segundo de mayor interés en el país entonces las regiones de clima cálido juegan un papel muy importante en este análisis esto sirve como un punto de partida para poder focalizar las estrategias de net zero void entendiendo que el comportamiento en todo el país no es el mismo y ya teniendo una clasificación acorde a los patrones tanto climáticos como operativos de las casas habitacionales de interés social bueno y esto está vinculado pues con este comportamiento que habíamos analizado para concluir pues que es lo que tenemos pues se analizó el escenario de consumo energético en casas considerando un set de temperatura de 24 si también considerando los patrones operativos y patrones ambientales de la edificación la implementación de técnicas de machine learning demostró ser una herramienta adecuada para categorizar el territorio mexicano a partir de los patrones ambientales la metodología presentada representa una opción viable para el diseño de planes de estrategias encaminadas a reducción y esta metodología tiene la posibilidad de ser extrapolada a otros análisis como edificios de gobierno edificios de educación edificios hospitalarios y sector hotelero bueno no me queda más que agradecerlo su atención el correo de contacto por si tienen algún interés en seguir en comunicarse con nosotros y pues recordar que este es un trabajo conjunto de la Universidad Autónoma de Campeche con la Universidad Autónoma de Yucata muchas gracias 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 gracias